Bueno, hay un grupo de más de 40 cámaras que agrupan a todo el sector agroindustrial del país que ha desarrollado un proyecto para la reactivación y para el crecimiento de nuestro país que está basado en incrementar las exportaciones en 16.000 millones de dólares que tendría un impacto de 31.000 millones de dólares en el crecimiento de la economía y generaría entre puestos directos e indirectos alrededor de 700.000 nuevos puestos de trabajo. Este proyecto tiene muchos puntos en común con las realidades productivas. Nosotros tenemos una mirada compartida y muchas coincidencias hacia dónde crecer, hacia dónde desarrollar, cómo generar divisas para atender los problemas de endeudamiento que tiene el país y también de crecimiento que tiene que tener nuestro país y nuestra provincia. Por otro lado, lo que destacamos es la generación de nuevos puestos de trabajo para nuestros entrerrianos y para que se puedan quedar en nuestra provincia y tener también oportunidades para el crecimiento y para el desarrollo. Muchos de los sectores productores justamente de lo exportable en la parte de alimentos son producidos en nuestra provincia. Hacían mención a la incidencia del sector avícola, el sector arrocero, el sector arandanero, pero también rescatar, como bien lo expresaba el gobernador, que es una iniciativa que viene del sector privado que propone la articulación público-privada, porque ni el sector privado solo ni el Estado solo lo podría llevar a cabo y por eso agradecieron a todos los que expresaron su palabra este apoyo y esta participación que hizo expresa el gobernador, no solamente en su condición de departamento ejecutivo de la provincia, sino también comprometer a los legisladores nacionales que acompañen este proyecto. Obviamente un proyecto que habla a 10 años, un proyecto ambicioso y que realmente en el área económica también seguramente va a fijar. Primero, algunos cuestionamientos de estabilidad impositiva, de estabilidad fiscal, de tratar de tener reglas claras y que realmente con solo analizar los números de incremento de la ocupación de mano de obra, el distinto nivel de desarrollo o crecimiento de las exportaciones hace que la economía de la provincia se va a ver beneficiada.